Dios está cansado que quieran traer gente a la iglesia para que la gente de afuera dice que tiene entro a la iglesia y es lo mismo que hay en el mundo que solamente una etiqueta nada más gente borracha entro a la iglesia y son borrachos en el mundo en el mundo vienen los borrachos y encuentran borrachos en la iglesia que le ponen una etiqueta de ser santo nada más y por eso voy al cielo hay mentira, hay adulterio, hay lujuria, hay rebeldía, hay gente rebelde que no quiere cambiar no, quieren cambiar, pueden pero no quieren porque eso fue lo que escogieron y la única manera que lo van a soltar es cuando dice el mismo Satanás se lo dijo a Dios en su propia cara piel por piel todo lo que el hombre tiene con tal de salvar el pellejo son aleluya capaces de soltar todo entonces cuando se vea la humanidad perdida entonces si soltarán el pecado y algunos algunos se salvarán no se enoje conmigo pero es la realidad que nosotros no queremos ver es la realidad que nosotros no queremos entender porque la gente no se quiere convertir no se quieren convertir porque aman su pecado porque la Biblia dice si tú no le adviertes va a venir el pecado y los va a tomar bien los va a tomar por su propio pecado morirán pero si tú no adviertes podía existir la posibilidad que se convirtieran hoy no se quiere convertir nadie número uno porque no quieren dejar su pecado número dos porque encuentran el pecado que ellos hacen adentro de la iglesia hipocresía por supuesto que hay hipocresía soberbia por supuesto que hay soberbia mentira por supuesto que hay mentira dicen y no hacen montón de gente dice si Dios mandara un profeta alías si Dios mandara un siervo ungido lo crucifican si viniera el mismo Cristo otra vez no quieren dejar el adulterio no quieren dejar el pecado ponen cara de lástima pero sabes el Señor los conoce que en sus corazones son mentirosos tienen apariencia de piedad pero es de los dientes para afuera es pura mentira hay lujuria y adulterio hay mentira y hay engaño así que no les creas cuando bien te hablen y cuando lloren son lágrimas de cocodrilo son puras emociones a flor de la piel el árbol se conoce por sus frutos señores no se puede recoger uvas de una planta de espinos no se puede recoger higos de una planta de abrojo mira el fruto que da la gente mira el fruto que dan los cristianos que se dicen cristianos no entienden la hora que estamos viviendo que está cabeceando porque el sueño viene de parte de Dios y lo va a agarrar así como están y el Espíritu Santo dijo la otra vez hay gente que saben que se van a perder y en vez de correr por si hay algo de misericordia para ellos entonces dicen como ya estoy perdido me pierdo y hay gente en los altares de las iglesias que piensan así saben que hacen saben que están perdidos y no quieren cambiar porque dice se me va la gente y estos días que quedan para vivir de aquí que venga Cristo por lo menos tengo comida y tengo el auto y tengo un sueldo y tengo un salario y no quieren cambiar Dios les ha dicho una y otra vez a un montón de gente cambia tu mensaje dile a la gente que se arrepienta dile que vengan a mí así como están que yo los perdono y que yo los amo dile que se arrepientan que peguen un giro que se paren en los caminos que pregunten por la senda antigua y los mismos hombres que oyen esa palabra de Dios las mismas mujeres que oyen esa palabra de Dios no la quieren oír porque saben que están perdidos amados Isaías capítulo 5 versículo 4 Isaías capítulo 5 versículo 4 dice que más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella como esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña le quitaré su protección su vallado y será consumida quitaré su cerca y será pisoteada haré que quede desierta no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel eso para el antiguo testamento para el nuevo testamento es la iglesia y los hombres de Judá planta deliciosa suya esperaba juicio y aquí vileza justicia y hay clamor hay clamor hay clamor en el corazón de mucha gente que ven los programas y oyen los programas y ven y van de iglesia a iglesia y dicen señor que vergüenza las cosas que hacen en las iglesias que vergüenza como los pastores toleran que la gente haga lo que se le da la gana hay un clamor que sube de la gente que se congrega en las iglesias que tienen temor de Dios hay un clamor que sube a la presencia del señor haré que quede desierta no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos y las nubes y a una de las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella aleluya ahí comienza la primer trompeta no habrá lluvia viene un caos mundial tan grande por eso es que hay mucha gente en las iglesias que van a ser atribuladas y la gente verá algunos evangélicos que están atribulados que tienen miedo, pavor y terror y son poquitos en el mundo entero los evangélicos que están llenos del Espíritu Santo a los cuales Dios los proveerá les suplirá y les dará y los guardará de la hora que viene a ellos los buscarán como dice la escritura que tomarán de un manto a un judío y le dirán Dios está con ustedes queremos ir con ustedes y lo agarrarán hasta de las ropas buscarán a los creyentes y no los encontrarán porque Dios los hará como invisibles no los encontrarán hasta que sufran de verdad esa hambre que Dios manda a la tierra mando a la tierra hambre pero de oír mi palabra mando a la tierra sed y no de agua sino de escuchar palabras de Dios y buscarán de un lugar a otro y no habrá palabras de Dios la gente tendrá solamente palabrería barata pero no habrá presencia de Dios porque no solamente usted viene a escuchar la palabra sino cuando la palabra tiene presencia de Dios produce adentro suyo al oír la palabra produce algo adentro suyo si usted cierra su corazón la palabra le resbala pero Dios le demandará a usted porque la misma palabra que usted rechazó esa misma palabra le juzgará como dijo Jesús yo no los juzgaré a ustedes en aquel día la palabra que hable los juzgará es tremendo ¿no? si es tremendo por amor a tu nombre Señor Isaías capítulo 1 versículo 16 al 20 tres puntos por la buena la gente no va a cambiar iglesia entiéndanlo entonces Dios tiene que mandar juicio a la tierra ¿están entendiendo? porque es como dice el libro de proverbio escucha pero no hace caso escucha mas no hace caso ¿por qué? escucha con los oídos pero su corazón dice no es lo mismo que Saúl se está dando en la iglesia esos síntomas ahora la gente es rebelde y si no se van para otra iglesia y los pastores contan que la gente no se le vaya los dejan hay gente que aprendieron cuatro cositas y ya andan poniendo iglesia por aquí iglesia por allá iglesia por allá y no se limpiaron de su adulterio de su pecado no se limpiaron iglesia verso 16 lavados y limpiados no dice te voy a lavar y te voy a limpiar el verso 2 de capítulo 1 oí el cielo y escucha tu tierra porque habla Jehová críe hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí el buey el buey la mula el buey el bicho que ahora la tierra conoce a su dueño y el asno el pesebre del señor Israel o sea la iglesia no entiende mi pueblo no tiene conocimiento oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados esto se parece a Juan el Bautista y al mismo señor Jesucristo generación de víboras como escaparán de la condenación del infierno se nos está hablando al pueblo de Dios no a los gentiles porque escuchando la palabra dicen no esa no es la interpretación escuchando la palabra viven como quieren escuchan mas no hacen caso entonces que tiene que hacer Dios corregir con el callado pastoral no han hecho caso les envié mi siervo les envié mis mensajeros les envié mi palabra de mañana de tarde y noche 830 años estuvo Dios tratando con Israel Israel no hizo caso y los tuvo que enviar a Babilonia 70 años y los curó de la idolatría mas ay Dios tenga compasión trajeron de Babilonia la estrella de su Dios Renfán y dijeron que era la estrella de David y la pusieron en un estandarte como su bandera el tabernáculo de vuestro Dios Moloc trajeron las costumbres traídas de Oriente Oriente es Babilonia Irán, Irak todos aquellos lugares vuestras costumbres que trajeron del Oriente eso trajeron y las pusieron en el tabernáculo de Dios masonería brujería y hechicería del más alto rango el ser humano no obedecerá sino bajo la vara hay gente que tiene que sepultar sus hijos llorar amargamente para darse cuenta que hay que obedecer a Dios verso 5 porque queréis ser castigados aún todavía os rebelaréis ya se rebelaron y Dios los perdonó fueron castigados se arrepintieron y Dios los trajo y ahora Dios le dice todavía se van a rebelar toda cabeza está enferma y todo corazón doliente desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana sino que lo único que hay es herida hinchazón y podrida llaga no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite de que hay que limpiarse y lavarse quitar la iniquidad de vuestras obras dice el verso 16 delante de mis ojos dejad de hacer lo malo aprendan a hacer el bien no saben hacer el bien aprendan a hacer el bien que es hacer el bien tener temor de Dios usted se puede imaginar el caos que puede suceder si en los púlpitos no regresamos al temor de Dios que es lo que estamos transmitiendo a la iglesia que es lo que la iglesia tomará como norma de vida y que es lo que enseñará a su gente si hasta la forma de vestir de ellos les está diciendo que están haciendo lo que se les da la gana si no hay una diferencia con el pecado que hay en el mundo pusieron el mundo en la iglesia el mundo en los altares y cada uno hace lo que se le da la gana no hay respeto al pastorado el pastorado permitió que le faltaran el respeto y hace la gente lo que se le antoja a las iglesias los pastores se dejaron sobornar por los diezmos y las ofrendas se dejaron sobornar por los cantantes y los cantantes al ver que no hacen dinero se vendieron a la gran ramera la iglesia católica romana y ahora cantan para la iglesia católica romana hasta Jesús Adrián Romero le está haciendo una canción para la Virgen María para caerles en gracia a ellos porque saben que hay mil millones de católicos para venderles sus hijos y hacer dinero se van a ir al infierno con su dinero y con sus canciones por no tener temor de Dios en sus vidas que es hacer el bien como puedes hacer el bien cuando si alguien te va a decir algo y si y que tiene y que tiene de malo cuando a lo que está mal le dices que está que no es malo quien te metió eso en la cabeza el liceo fulano mengano y sultano la educación que están preparando para la destrucción de nuestros hijos le dicen que hay que ser de una mente abierta que hay que como dice la escritura acepta lo malo como bueno entonces usted lo va a corregir y dicen pero esa es tu forma de ver tiene que ser más así más así más así más así en otras palabras tiene que ser amigo del diablo amigo de los brujos los trolos los maricones los gays entonces sos gente entre ellos no señores no no y no es una mentira es una pantalla es cartón pintado no señores gracias a dios que el frente amplio va a volar bien lejos del gobierno y entonces todas esas instituciones se van a caer quiero saber a ver que van a hacer ahora los maricones que se animaron a ser maricones porque el gobierno le dijo que podían ser maricones y casarlos que van a hacer ahora con sus cosas que le permitieron hacer que van a hacer y los que hicieron esas leyes como mujica que trajo la droga y la marihuana que van a hacer ahora todos los corrompidos por la marihuana oh señor dios tenga misericordia pero la vara de dios ay la vara de dios algo va a suceder que va a colmar la paciencia de dios el pueblo de dios tiene que entender que lo que estamos viviendo es horroroso y va a sacar a su pueblo y ahora el se va a remangar y va a decir vengan aquí y muchos de ustedes evangelitos y evangelitas venitas lindas de papá y mamá pero que en sus corazones son rebeldes número uno mujeres que se atavían muy lindas y caminan de tacos y parece que que todo el atuendo ensayado que tienen y aprendidos en la televisión viendo a otros se creen que engañan a dios porque se creen que el tratar de mostrarse o el tratar de ser o el tratar de parecerse se creen que eso es santidad no hay santidad cuando adentro del corazón hay ira celo odio rabia a gente que puede tener otro talento y ser mejor que tú no hay santidad es una mentira es un engaño y ustedes se están engañando y muchos de ustedes se están engañando y se sienten bien así engañados no es cierto es una mentira están viviendo un evangelio falso cuando los cielos se abran conocerán la luz verdadera no la luz que es la cual nosotros nos alumbramos por blanca que sea la luz del Señor es un millón de veces más blanca y conocerán al verdadero y sabrán que están desnudos delante de Él porque escogieron esos caminos la Biblia dice que debemos ser hallados vestidos y no desnudos pero la forma de vivir los tiene desnudos delante de Dios porque el vestido de Dios es santidad nuestras acciones justas nuestras acciones justas son vestidos de lino fino limpio, blanco y resplandeciente pero no quieren oír por lo tanto entonces están desnudos el temor de Dios la presencia de Dios un quebranto sincero no nos podemos alimentar de emociones y sentir que eso Dios oh por Dios la palabra de Dios dice que es como espada aguda de doble filo que parte el alma y el espíritu aparta el alma del espíritu Dios no quiere saber nada con tu alma llena de emociones la gente cree que las emociones hoy poníamos la radio católica allí y hay las emociones de los coros católicos oh por Dios y eso es un tanque que usted le quita la tapa y está lleno de huesos de muertos y de podridos como sepulcro blanqueado Jesús lo dijo ustedes son sepulcros blanqueados hermosos por fuera pero adentro hay pudrición no ve que ellos ministran en sus misas a través de la radio María y están dándole a la gente una emoción en las emociones entreteniéndolos y matándolos no entran ni tampoco dejan entrar a los que están entrando y el Señor les dice Mateo capítulo 23 ustedes como escaparán de la condenación del infierno eso dice léalo en la Biblia Mateo capítulo 24 la Biblia católica también lo dice léalo por favor por favor léalo y escápese lavaos y limpiados quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos quiere decir que las cosas que hacemos son iniquas inmundas y asquerosas delante de Dios y el Señor dice aprendan a hacer el bien busquen el juicio la rectitud hagan justicia amparen a la viuda piensen en el necesitado miren para su derecha y su izquierda ahora no es solamente hacer obras porque por obras nadie se salva porque mucha gente cree que haciendo cosas se va a ir al cielo y es un engaño también las cosas tienen que nacer por amor en el corazón si no no las haga es más humilde la persona que no hace nada que la persona que pretende estar haciendo un montón de cosas y suena a trompeta y se saca fotos y las publica por aquí por allá de lo que hacemos llevamos bolsitas de comida a los pobres llevamos esto a los pobres en el cielo no hay nada para ustedes la Biblia dice ay saco roto porque publicaron sus obras sonaron trompetas hicieron gritar a los cuatro vientos de lo que hicieron segundo punto verso 18 después que se lavan y se limpian dice el punto 1 que es el verso 16 y 17 después que aprendan a hacer el bien el Señor dice en el verso 18 venid se limpiaron empezaron a hacer el bien aprendieron a hacer el bien se humillaron de corazón sincero o hacen algo para que otros lo vean hagan las cosas sin que nadie los vea entonces adentro de sus corazones habrá un temor reverente a Dios y habrá una paz que solo ustedes la sentirán y sabrán ustedes adentro de su corazón que Dios los ha aceptado nuevamente no es por lo que otros digan de ustedes sino por lo que Dios dice de ustedes venid después venid luego y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran como la granas como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana si quieren si oyen habrá bendición de lo alto comeréis el bien ¿sabe cuál es el bien del Señor? la Biblia dice que envío hambre pero no de pan y luego dice comeréis el bien ¿cuál? te dejará vivo y podrás probar la palabra verdadera y verás milagros verdaderos y sentirás y verás vienen días que después de ese juicio se va a restablecer un hombre nuevo un culto nuevo a Dios sano limpio en muchas partes del mundo ¿sabe qué va a suceder? habrán visiones de ángeles habrán unciones verdaderas y el Señor arrebatará la iglesia cuando se restaure pero ¿quién quedará? venid y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran así rojos yo los haré blancos si quieren y si escuchan comerán el bien de la tierra y si no quieren es el punto tres ahora si no quieren obedecer seréis y fueran rebeldes seréis consumidos a espada ¿qué significa? que en el juicio que viene Dios los va a quitar y se encontrarán cayendo en el infierno no habrá oportunidad para salvación Él está escudriñando en la mente y el corazón y sabe la gente que gime y que clama adentro de su alma por el pecado que hay en la tierra por el pecado que los pastores han permitido por la gente cristiana como está viviendo los que gimen y claman ponles una señal en la frente ellos son míos los que gimen y claman a causa del pecado los que se preocupan los que tienen dolor y tristeza al ver como está todo Dios les bendiga pónganse de pie aleluya aleluya dos situaciones del pueblo de Dios ya sea en el antiguo testamento en el nuevo testamento en el antiguo testamento israel en el nuevo testamento la iglesia a nivel mundial dos situaciones como te has convertido en ramera una iglesia que se pone como dijo Spurgeon vosotros sois la sal de la tierra la sal significa algo que la gente va a querer escupir ustedes no son el caramelo del mundo el caramelo todo el mundo lo chupa todo el mundo te acepta porque eres una persona maravillosa háblales de Cristo se sal y te vas a dar cuenta que esa gente maravillosa no era tan maravillosa como te parecía como te has convertido en ramera iglesia que significa que la iglesia se convierta en ramera que la iglesia complace al mundo acaricia el pecado y la gente del mundo que viene y dice ah en tu iglesia también se canta así se baila así se mueve así ah casi no hay diferencia entonces eso es lo que sucede pero el Señor le dice llena estuviste de justicia y en ti habitó la equidad pero ahora los homicidas pero volveré mi mano contra ti y te limpiaré hasta lo más puro de tu secoria y quitaré tu impureza restauraré tus siervos tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes entonces te llamarán ciudad deseada ciudad fiel entonces te llamarán pueblo mío usted lo sabe adentro de su corazón que hay cosas que usted se dice a usted mismo ver para creer mire mire cuando nuestro corazón está en esos pensamientos el Señor ya los chequeó y cuando los chequeó el Señor da órdenes acerca de ti y cuando venga el juicio y vayas a aclamar los ángeles no te oirán te caerán encima pero el Señor en ese momento te mostrará a ti porque es lo que hace porque tú escogiste para que en ese momento te arrepientas pero te arrepientas de eso no que diga sálvame Señor no, no te puedo salvar que tiene miedo perder una pierna un brazo un ojo hundirte en el barro y beber agua podrida y barro podrido eso tienes te interesa tanto tu cuerpo delicado y tus cabellos y tu alma que está delante de mí gediendo a podrido amando el mundo porque no temes porque no temes mi nombre y porque porque bebes continuamente agua podrida ahora voy a hacer que eso que en el mundo espiritual sucede sea la realidad beberás agua podrida porque Dios toma el mundo por sus extremos y habrán tsunamis en toda parte del mundo y la gente beberá agua podrida se sumergerán en las aguas ¿sabe por qué lo sé? porque un día lo hice conmigo estaba en una iglesia de 1500 personas y escuché con voz audible porque estaban haciendo un proyecto de entrar en la televisión el Señor necesitaba esa ofrenda y yo tenía aquí el aguinaldo y el sueldo del cuerpo de bomberos y tenía 20 billetes de 500 pesos y dije me voy a salto a tomar un asadito a comer un asadito con mi vieja me voy esta noche ya tenía todo preparado me voy a mi trabajo le hago una carta pongo foto pongo sobre pongo papel pongo todo lo que sea le mando la plata dentro del sobre y le digo a mi viejita que me preparen un corderito una coca cola bien fría que dentro de 3 días me voy para salto escuché una voz que me dijo dame uno de esos 20 billetes el Señor me dijo en otra palabra dame 500 pesos en la ofrenda aquí y yo agarré y dije 500 pesos en la ofrenda no era 50 pesos 50 pesos pongo en la ofrenda me siento feliz hice la carta la mandé a salto la plata nunca llegó iglesia nunca llegó cuando vine a salto y me paré frente a la puerta de la casa de mi madre y mi madre abre la puerta me dice ay menos mal que viniste y me dice menos mal que viniste yo le dije porque si yo te mandé una carta tú sabías que yo venía no aquí no llegó nada pero te mandé una carta hace 3 días tenía que estar acá la plata te mandé un montón de plata acá no llegó nada se me corrió una cosa fría por la columna vertebral me dice escuché otra vez la voz del señor dame uno de esos 20 billetes no me tuvo que dar más explicaciones yo sabía que había desobedecido y que el devorador agarró eso el devorador fue un hombre de dos patas pero el diablo le mostró a ese hombre cuando yo sabía que nadie podía saber que había ahí habían 20 billetes de 500 pesos un sobre grande con fotos con cartas ese sobra dentro de otro sobre ese sobra dentro de otro sobre y ese sobra dentro de otro sobre no había forma de mirarlo pero el diablo le dijo a esa persona allí hay dinero y ese hombre perdió su trabajo pero se quedó sin se quedó con mi dinero y yo desobedecía al señor y el señor me hizo saber en ese momento en ese momento me hizo saber por qué razón yo había perdido todo ese dinero en el momento en el momento que Dios traiga juicio sobre la gente la gente va a saber en ese momento cuando Dios le habló el Espíritu Santo le va a hablar porque si el Espíritu Santo te habla para que cambies ahora también te va a hablar después y te va a decir por esto te viene esto si en ese momento hay un tu alma gira en arrepentimiento podría salvar el pellejo como la Biblia dice piel por piel todo lo que el hombre tiene eso dará por su vida el problema está que la gente quiere salvar su alma su cuerpo su casa sus bienes su dinero pero no quieren arrepentirse pensando que lastimaron el corazón de Dios que ofendieron su santidad no quieren entender no quieren entender no quieren entender que ofendieron su majestad la gente se cree que Dios es solamente una palabra Dios y se olvidan de que Él es real Él ve Él escucha y es quien nos da la lluvia Él que nos da la comida Él que hace que los árboles y los animales se multipliquen que los pueblos tengan orden comida pan fruta verdura que los niños crezcan y crezcan bien la gente se olvida de Dios se olvidan de Dios creen que Dios es solamente la palabra Dios y no saben que Él es una persona que ve que siente que oye que se duele y lo lastimamos con el pecado y no queremos arrepentirnos de que no sentimos que lo hemos lastimado y si la gente no siente no se da cuenta que lastimó a Dios vamos a orar al Señor vamos a orar al Señor cierre sus ojos en su rostro y busque su rostro no me mire a mí búsquelo a Él búsquelo al Señor usted escucha una tremenda palabra ahora es hora que usted venga a la presencia de Él haga su propia oración dígale Señor que horrible la situación en que estamos tu corazón Señor Dios mío por favor que podemos hacer que podemos hacer Señor cuando te hemos lastimado y herido y ofendido danos tal sabiduría Padre nuestro que traigamos al corazón sabiduría no nos deje sin entendimiento no nos entrega a merced de nuestro propio pecado Señor concédenos que nos arrepientamos y que entendamos la hora tremenda que vivimos concédenos 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 danos Señor la capacidad de darnos cuenta danos la capacidad de volvernos de volvernos danos la capacidad de buscar tu presencia hasta sentirla y luego adorarte y cuando cuando sintamos tu presencia que podamos saber que ahí recién comienza la oración que recién ahí podemos pedir perdón cuando tengamos la certeza de estar en tu presencia Señor te ruego en esta hora por las miles de personas que están oyendo en la radio aquí en Uruguay allí en la ciudad de Concordia y a donde llegue esta palabra por las ondas radiales arrepentimiento Señor trae arrepentimiento Dios por favor trae arrepentimiento ayúdalos a que se arrepientan de sus pecados ayúdalos a que se vuelvan Señor que se tornen a ti Padre Dios Todopoderoso lavaos y limpiaos aprende a hacer el bien deje el pecado deje la ira deje el odio todo el mundo habla aleluya de que los hombres tienen que amar sus mujeres los hombres tienen que respetar a su esposa pero hay esposas aleluya oh Señor cuantas mujeres atrevidas y contumaces y rebeldes cuantas mujeres borrachas y engañadoras cuantas mujeres que han abandonado a sus maridos y han dejado hijos tirados y maridos tirados y se van a los trasnoches y a los bailes y a buscar sus aventuras he encontrado tan poca gente que se dan cuenta de esas verdades Dios mío como se amparan en las leyes para seguir pecando como se amparan en las leyes para conseguir dinero del gobierno pero para seguir pecando como se amparan para seguir conseguir subsidios de todo tipo pero para seguir pecando Dios mío porque no tienen temor de Dios solamente quieren llenar la panza y ponerse un trapo arriba para engañar al prójimo y seguir pecando están en un deslizadero y no hay en ellos entendimiento la vergüenza no les alcanza te pedimos perdón Señor Padre nuestro que estás en los cielos en el nombre de Jesús abre los cielos y bendícenos con la aleluya con la presencia del Espíritu Santo trayendo arrepentimiento Señor arrepentimiento este mensaje no le gusta a mucha gente este mensaje que le gusta seguir pecando y desnudándose y las mujeres vestirse como varones no les gusta no quieren porque escuchan más no obedecen y cuando venga aleluya el juicio sabrás que ofendiste su santidad y su majestad Padre en el nombre del Señor Jesucristo extiende tus manos porque tú eres santo tú eres santo tú eres santo el hombre te ha ofendido el hombre ofendió tu majestad y tu santidad pero la altivez del hombre será abatida la soberbia de los hombres será humillada se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra se meterán los hombres en las sendiduras de las rocas y en las cavernas los búnker está a punto de comenzar está a punto de comenzar pero tu palabra dice Señor la apariencia de sus rostros testifica contra ellos porque como Sodoma publican su pecado lo publican no lo disimulan lo publican el LGBT trolos maricones homosexuales degenerados rameras prostitutas y lesbianas sus caras los denuncian y tu palabra lo dice Isaías 3 verso 9 la apariencia de su rostro testifica testifica contra ellos publican su pecado lo publican sacan fotos mujeres besándose con mujeres hombres con hombres y como Dios está quieto ellos piensan que no será juzgado hay del día de ellos hay del impío mal les va a ir hay hay pueblo mío mujeres se enseñorean de mi pueblo dice el Señor los que te guían te engañan tuercen el curso de tus caminos oh piedad Señor piedad de la iglesia piedad de tu pueblo piedad de los que han permitido piedad 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 de los que se conforman con tener una buena entrada económica en la iglesia y parece que el dinero los ciega y ya parece que se terminó el ministerio llegan hasta ahí no más ya no hay capacidad de denunciar el pecado ya no ven en la gente el pecado ven el dinero que entra en la iglesia y están adormilados adormecidos la palabra de Dios dice de ustedes señores que se hacen llamar siervos y siervas de Dios la palabra de Dios dice de ustedes que son insaciables que son como perros comilones que son dormilones echados aman el dormir están cómodos en sus lugares y no han denunciado el pecado del pueblo de Dios no está diciendo el pecado de la gente de afuera sino del pueblo de Dios los de afuera no entran porque adentro está contaminado Señor ten piedad de nosotros perdona nuestros pecados perdona nuestras soberbias perdona nuestras rencillas rencores odios envidias celos murmuraciones perdónanos por ponernos de jueces pero tu palabra denuncia el pecado tu palabra denuncia el pecado Noé se levantó a pregonar sobre el pecado se burlaron pero el diluvio les vino encima padre nuestro que estás en los cielos enviaste en los días de Lot a Sodoma y Gomorra ángeles para que sacaran los yernos de Lot los novios o maridos de sus mujeres se burlaban y pensaban que se burlaban pero Lot fue sacado por los ángeles el corazón de su mujer estaba tan acostumbrado al pecado que miró hacia atrás y el Señor dice no mires hacia atrás corre hacia adelante hacia el camino angosto fija atentamente la calzada porque ahora no es en Sodoma ahora no es en los tiempos de Lot ahora son todas las naciones que serán encerradas en la palabra de Dios y no habrá lugar para escaparse por eso el Señor Jesús dijo voy a preparar lugar para vosotros tengo que sacarlos de la tierra porque la tierra entera caerá bajo su pecado y no se volverá a levantar más en el nombre de Jesús te pedimos perdón lávanos en tu sangre Señor que el temor de Dios nazca en nuestro corazón y ahí permanezca que haya un arrepentimiento genuino y que el temor de Dios no mantengan el camino angosto Señor Padre perdonamos toda ofensa como tú mandaste porque si vosotros no perdonáis vuestro Padre tampoco os perdonará de nada servirá oír el Evangelio si no perdonamos oh Señor ayúdanos prepáranos para la hora que viene prepáranos para el dolor que viene prepáranos para el juicio que viene quiero advertirle a la ciudad de Concordia y a la provincia de Entre Ríos el río Uruguay va a subir frente a Salto a 20 metros y no es por una creciente que viene del Brasil sino una ola como tsunami terrible y poderosa que viene desde el río de la Plata desde el océano Atlántico hacia adentro y el Señor me sacó y me mostró que viene una piedra que va a golpear entre el Brasil y América del Sur y África frente a Brasil va a golpear una piedra y se levantará un tsunami terrible espantoso luego el Señor me puso en la altura de la ciudad de Salto a mirar hacia Concordia 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 ciudad de Concordia por favor presta oído porque vi una ola que venía por encima de los eucaliptus arriba arriba de los árboles venía la ola del tsunami toda la ciudad de Concordia y la provincia de Entre Ríos probablemente se junte el río Uruguay con el Paraná será desastroso desastroso será salgan de esos lugares abandonen esas regiones pídanle a Dios que los salve pídanle a Dios que los cuide porque el Señor dijo yo sé la casa que será sumergida yo sé la casa que quedará en pie aleluya como en los tiempos de Israel aleluya todas las casas que ofrecían incienso a la reina del cielo fueron quemadas y cayeron en aquel día cuando vino Babilonia contra mi pueblo yo cuidé a mi pueblo yo cuidé a mi pueblo ciudad de Salto él va a traer un tsunami terrible que llegará hasta la mitad del Uruguay salgan de Punta del Este Maldonado Flore Florida Canelón en Montevideo salgan de esas regiones vengan hacia el norte preferentemente Tacuarembó y Rivera porque viene juicio de Dios juicio viene juicio viene juicio de Dios viene yo vi los muertos enterrados a plena luz del sol y no había quien lo desenterrara y el jedor a los muertos era insoportable yo lo vi con mis ojos Señor Dios Todopoderoso hay del que no cree y hay del que no se percibió cuando venga ese juicio será demasiado tarde hay que prepararse antes antes prepárese antes por favor orando a Dios busque una iglesia evangélica ahí donde esté búsquela busque una iglesia evangélica búsquela busque una iglesia arrepiéntase límpiese 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 pida el bautismo del Espíritu Santo vuélvase a la lectura de la Escritura vuélvase a congregar pague su diezmo y ofrenda haga aleluya ayuno oh obedezca al Señor hágale caso mucho pueblo de Dios hay que ya saben todo y no hacen caso y les caerá como un lazo vendrá como un lazo si Él cuidará a los que son suyos a los que son suyos los cuidará pero hay mucha gente que cree que son de Dios pero los frutos que dan dicen que ustedes no son de Dios usted está ahí escuchando en la radio y usted cree que es de Dios no es por lo que usted piense que Dios lo va a proteger es por los frutos que usted ha dado por los frutos de obediencia y temor a Dios y ese temor de Dios le ha llevado a apartarse del pecado si no se apartó del pecado arrepiéntase ahora arrepiéntase significa párese en sus caminos y cambie para otros caminos dejen de hacer lo malo y hagan el bien dejen de hacer lo que hacen y hagan lo que Dios quiere que hagan eso es arrepentirse deje de hacer lo malo y Dios los salvará porque Dios es muy misericordioso y compasivo Dios Padre Todopoderoso hemos hablado tu palabra conforme a tu voluntad hemos orado en tu presencia lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús con la poderosa ayuda del bendito Señor el Espíritu Santo amigo inseparable compañero fiel sufrido precioso gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Dios le bendiga mucho amén amén denle una fuerte ofrenda aplauso gracias